Y a bailar todo, este bonito ritmo, San Benito Para el 21 de marzo a todos voy a invitar Celebramos a Benito con un baile familiar Invitamos los de nieve también, todos nos lloran Pasamos por Santa Rosa hasta llegar a ser año Nos vamos para las minas e invitamos a Melilla Nos brincamos para Tongo y descansamos ese día Y entren de todos los mentes Saludos para todos los García, para todos los Gómez Y todos los que están aquí presentes Bailando bonito Y después de este descanso Invitamos a Mesilla, Gloria, Sánchez, Maravilla, San Francisco Y Mortero siguen las invitaciones Para la buena aventura Colonia, Chapultepec, Caralillo y Apaseo A bailar los mentes A bailar todos los García, Gómez Y todos los que están presentes Al estilo de su amigo y servidor Y los gorriones que ni pueden ver Todos quedan invitados a Osbergel Todos San Lucas, Cardenas, Pajareras También toditos San Gil Todos los que nos visitan Les deseamos buena suerte Que sigamos como hermanos hasta el día de nuestra muerte ¡Y no ajo! ¡Y no ajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!